¿Qué onda mis aldeanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la segunda entrega de este vlog de mi visita por Orizaba. Como es la primera vez que fui a conocer este lugar, me emociona muchísimo compartir con ustedes los lugares que visité. Porque igual si son primerizos como yo en visitar esta ciudad, pues los invito a que se queden. En esta ocasión me los voy a llevar a Poliforum, Mier y Pesado, que es uno de los lugares que más me encantó porque en verdad está muy pero muy bello. Al llegar al lugar nos recibe un hermoso carrusel. La verdad quedé fascinada con este carrusel. Está muy bonito, me gustó. Tenía muchas ganas de subirme, pero como no vi gente de mi edad, pues me contuve. Estoy segura que ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y quién creó ese majestuoso lugar? ¿A quién le tenemos que dar las gracias? Bueno, pues aquí les voy a dar un poco de historia. Doña Isabel Pesado de la Llave, duquesa de Mier, fue quien ordenó la creación de esta obra. Más que nada como un homenaje a su difunto esposo y del único hijo que tuvo en el matrimonio que desafortunadamente falleció a los pocos días de nacido. Entonces pues la señora quiso hacerles este homenaje, este monumento a sus seres amados. Entre los proyectos de la duquesa, pues era dejar un legado. Entre ellos, dos escuelas para niños y dos residencias para las personas de la tercera edad. El Poliforum también entró dentro de este proyecto. Y este fue realizado en el año 1944. Este lugar es único en todo el estado de Veracruz. No solamente por las grandes dimensiones que posee, sino porque reúne características europeas. Y también por la extensión de áreas verdes que tiene. Así como también diseños y estatuas vanguardistas. El Poliforum cuenta con tres salones, una sala de exposición, una biblioteca digital, una capilla, baños públicos, oficinas, ocho restaurantes y tres museos en la que vas a encontrar mucha cultura e historia veracruzana. Dentro de este recinto podrás visitar el Museo Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri. El Museo del Traje, la sala de las casitas, que es el que estamos viendo ahorita. Yo quedé impactada con los diseños de la casita. O sea, están muy, muy, muy bien hechas. Si ustedes vieran los detalles de las casitas, tanto por fuera como por dentro, se iban a quedar impresionados. Mi casita favorita, sin duda, es la casita de los conejitos, porque yo soy fan de los conejos, me gustan muchísimo. Y ver esa casita tan hecha, o sea, los detalles, los detalles, o sea, todo en miniatura es de conejo. Me encantó, estoy fascinada con este diseño de las casitas. Veanlo, es que simplemente es arte. ¡Gracias! 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 Y aquí está la pequeña capilla, que está justo en la entrada. Aquí, si tú quieres venir a tomar la palabra y luego checar, ver, disfrutar de los museos, tienes que venir. Este es un mural creado por el orizabeño Carlos Castillo Álvarez, que para julio del 2019 fue develado en este poliforum. Disfruté mucho de una sección en la que se encontraba el mulino del Quijote de la Mancha. Justo en ese lugar había libros colgados del techo que les da un toque, uff, un toque de que elegancia la de Francia. Y aparte de eso, me gustó porque había unas muestras ahí de talentos. Había un chavo tocando el piano y otro tocando el sax. El ambiente perfecto para los literatos como yo. Cabe mencionar que para el año 2014, este recinto pasó a las autoridades municipales. ¿Y qué creen? El acceso a este lugar es completamente gratis. Así que, tienen que ir, tienen que venir, tienen que ir. Bueno, yo soy Oriana y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau! Chau!